y quería que fuera pelotero y ahí el alfa entonces le le dedicó ese austar game en español un juego de estrellas como artista y en el colorado a que ahora con la clase tranquilo compañero y estuvo el alba si hay seguido aquí en aquí como que se dice el que él se tiró porque no era necesario tirar si hay proyectil o aporta aporta cuando a propósito a propósito aposta a propósito que aporta usted y usted no de aquí de san francisco y la capa ya no dicen aporta no no sabe tranquilo siempre hay una primera vez aporta de algo a propósito aporta eso no no porque llegó ayer no pero llegó ayer hay palabras con lo cual con lo cual que coloquial que una vez uno las que no uno no está acostumbrado a decir coloquial 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 pero lo que hacía coloquial que a veces no está acostumbrado a decir coloquial 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 con lo cual coloquial algo así el alfa es representando sigue representando el único dominicano en la mlb en este en este juego de estrellas el único dominicano si el único el único famoso dominicano estaba estaba por ahí anuel y el presidente y el corte y el corte es steven a yo que un dj que lo mismo está tocando en una fiesta con con él después del evento y sería interesante este tipo de evento que ya se lleva mucho tiempo celebrando en la mlb donde participan en el prejuego del juego de estrellas participan los famosos y me extraña que nada más haya sido un solo dominicano porque hay mucho hay muchas figuras dominicanos que aquí con segunda participó en el de aquí cuando metieron aquí con el de aquí en la capital de juego de estrellas de aquí que me acuerdo yo que lo pusieron a él así si ese pelado género dinero no hay fama porque mira dónde estamos nosotros hablando eso ya es el alfa mundial esa noticia sí 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 lo que le molesta unos cuantos lamentablemente lamentablemente que el alfa sí claro un orgullo al alfa hay que haber al alfa un día tocando llegó a venir aquí a varias patronales no yo le hice el sonido una vez con el ingeniero musical en una bicoteca de aquí es un buen día pero ya no ya está otro nivel con que seguimos